Hoy con la estrella de los santos, que la cantamos a ti. Despierta, bien despierta, mirá aquella mares de Dios. Despierta, bien despierta, mirá aquella mares de Dios. Respierta, bien despierta, mirá aquella mares de Dios. y yo a saludarme. Venimos todos juntos, un placer a felicidades. Un día que es más linda nacieron por apagadores. Y en la mirada del paulismo cantaron los mis señores. Y ya viene amaneciendo y a la luz del día y ya viene amaneciendo. Y ya viene amaneciendo. Y que hace todo el miento para entrar por tu verdad. Y que hace todo el día para retornar y dar el lugar. Quisieras ser un santuario, quisieras ser un sagredor Y dar esos buenos días, darme salida en el cielo Ya viene amaneciendo, ya que luz del día no vio Levantate mañana, mira que ya amaneció Unas estrellas del cielo, quisieras ser un sagrado Una para que acordarte, y otra para decirte adiós Y dar cuatro valores, por venir a las ciudades Y dar cuatro valores, por venir a las ciudades O respirar a las ciudades y rats Y dar cuatro valores, por venir a las ciudades Chau!